¿Qué es la innovación? Para nosotros la innovación es muy importante. Innovamos de muchas maneras. Y la verdad es que se hace a través de la investigación y la innovación. Primero investigamos sobre lo que nosotros entendemos que el consumidor va a querer. ¿En qué ámbito? En fruta de hueso, mucho. Y en uva de mesa porque pertenecemos a una empresa que solamente se dedica a investigar e innovar la uva de mesa. La vocación de nuestra empresa desde su inicio siempre ha sido la exportación. Nosotros entendemos que, y así estamos produciendo, que toda nuestra producción debe de ir. Porque hay suficientes operadores aquí para tener un mayor valor de nuestro producto. Fundamentalmente a Europa, aunque hemos salido fuera de Europa a terceros países. Como por ejemplo Sudáfrica, Chile, China, etc. De todas maneras, yo creo que en un futuro muy cercano la logística cada día está siendo mejor. Y llegaremos a un mayor número de países. Pues de cara a un futuro veo la empresa siendo más cercano, si acabe con los clientes. Teniendo siempre lo que el consumidor demande. Eso implica nuevas variedades y seguir investigando e innovando. Y desde luego creo que cada vez el consumidor estará más cerca de la fruta. Porque creo que estamos llegando a comunicar a todos que nosotros no vendemos fruta, vendemos salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!